Estos son fotogramas de un reptiliano cambiando de forma. Los reptilianos han secuestrado a mujeres humanas durante miles de años. La mayoría de sus descendientes híbridos son enviados a otros planetas que han colonizado. Algunos permanecen en la Tierra donde se convierten en miembros poderosos infiltrados en la sociedad. Marte y la Luna han sido extraídos y explorados durante los últimos 33.000 años. Las razas que lo hacen van cada vez más adentro del planeta para alcanzar las materias primas que desean. Las estructuras de superficie abandonadas se pueden ver en todas partes. Todas las religiones humanas han sido creadas por razas alienígenas que quieren mantener a los humanos divididos en torno a la verdad sobre la creación en secreto. Recorren los pasillos del poder religioso como miembros de organizaciones pseudo-religiosas espirituales mumanas como The Masons. La mayoría de los miembros de The Masons no tienen idea de las verdaderas intenciones de unos pocos. Desde la formación de la URSS, sus líderes estaban extremadamente interesados en toda la información que podían obtener sobre los extraterrestres. Sabían de su existencia y visitas y querían obtener su conocimiento, poco sabiendo que la muerte del zar ruso Nicolás II había sido planeada por extraterrestres y que sus propios círculos de poder ya habían sido infiltrados. Stalin desplegó varias misiones secretas en América del Sur y Central después de que dos generales encontraron un libro que pertenecía a la esposa del zar Nicolás II, Zarina Alexandra y Grigori Rasputin, que tenía un mapa que mostraba la ubicación de bases alienígenas. Ese mapa se usó más tarde en el sistema escolar, menos las ubicaciones de las bases. El experimento de Filadelfia de 1943 sucedió y fue exitoso después del tercer intento, otros intentos fracasaron. Contrariamente a lo que se cree, el experimento fue el resultado del descubrimiento de Albert Einstein de un manuscrito, junto con un objeto metálico, encontrado en un sistema de cuevas y traído a España por Colón en su último viaje. El manuscrito encontrado por Colón contenía dibujos e informaciones esquemáticos extremadamente avanzados tecnológicamente y se utilizó para desarrollar la teoría unificada de campo 1 de Einstein, donde describió matemáticamente y físicamente la naturaleza interrelacionada de las fuerzas que comprenden la radiación electromagnética y la gravedad. Einstein tenía conexiones Illuminati. En 1933, cerca de Bergiate, Italia, un barco alienígena perteneciente a la raza calenia, se estrelló y mató a todos sus ocupantes. En el interior se encontraron muchos artefactos italianos antiguos. Y los extraterrestres, Benito Iblusolini, creó un grupo secreto para ver ese incidente y cualquier otro futuro relacionado con razas alienígenas. Ese grupo aún existe, y se llama Gio 1. Todos los artefactos encontrados en el naufragio se colocaron en un museo y pasaron como si se encontraran en una escalada arqueológica. En 1950 otro barco se estrelló en el mismo lugar. A principios de la década de 1950, el presidente de Estados Unidos de Eisenhower y el primer ministro británico Winston Churchill se reunieron varias veces para discutir las mejores maneras de mantener la presencia alienígena en la Tierra lejos del público en general y de miradas indiscretas. Juntos crearon una fuerza de tarea secreta llamada SILIC. Esta fuerza de tarea era tan reservada que su líder era un general de la Fuerza Aérea de Ascendencia Inglesa que pertenecía a los militares de Uruguay. Codo a codo con este general trabajaron dos agentes de servicios secretos de Estados Unidos y dos ingleses. No se les permitía escribir nada que investigaran. Todos los eventos y el progreso y digigacivos solo se informaron cara a cara tanto a Churchill como a Eisenhower. Desde el año 7 después de Cristo hasta el siglo XIX DC, más de 50 batallas entre razas alienígenas fueron contempladas en los cielos de la Tierra y fueron presenciadas por miles de personas. Muchos artistas pintaron y tallaron estos eventos, pero la Iglesia Católica buscó, encontró y destruyó la mayoría de ellos. En el siglo XX solo hay menos de 10 disponibles. 1 de agosto de 2008. Desde Marcella y Niza, Francia, hasta Génova, Italia, las naves alienígenas pasan por la orilla del mar y los miembros de la tripulación trabajan abiertamente en los vehículos para que todos los vean. Esta pintura muestra tres naves alienígenas en Niza. Nota. Esta es la ilustración original. En la década de 1970, una revista mejoró intencionalmente su calidad para que pareciera cotemporal y poder desacreditar el evento. La verdadera voluntad del evento escribió al día siguiente. Los habitantes vieron tres extrañas naves luminosas que evolucionaron a gran velocidad por encima de la ciudad. Las tres máquinas se detuvieron cerca de la fortaleza y cayeron sobre las aguas donde hicieron que el agua hirviera y emitiera un vapor rojo anaranjado. Al gran estupor de las numerosas burbujas, dos seres humanos con cabezas grandes y ojos grandes y luminosos, vestidos con un traje rojo con escamas plateadas, conectados a la máquina voladora por tubos, se dedicaron a varias horas de trabajo extraño. Este es el informe original del evento alienígena de agosto de 1608, en Marsella, Niza y Genova. Durante sus investigaciones en nuestros territorios o en el extranjero, a menudo encontrará información engañosa o falsificada sobre avistamientos y o contacto con extranjeros. Esta información engañosa o falsificada se referirá principalmente a fechas, lugares, testigos, hora y condiciones climáticas en el hora del evento. Este patrón de engaño es común y ha sido practicado durante siglos por organizaciones religiosas, sectas secretas, medios privados y gobiernos humanos infiltrados. Las imágenes 1, 2 y 3 muestran monedas conmemorativas, sin valor de transacción, de tres familias diferentes. Representan tres naves de dos razas alienígenas. Una revista de Europea Occidental trató de desenmascararlos afirmando que simplemente representaban los escudos de cada familia. La investigación adicional demostró que, uno, las imágenes no coincidían con ninguno de los escudos de la familia. Dos, dos familias diferentes nunca usarían el mismo patrón. Tres, estas imágenes no coinciden con ningún escudo de la época. Cuatro, las imágenes coinciden con naves alien conocidas y reportadas. Pintura rubestres prehistóricas en el sur de Francia. Los mismos barcos se pueden encontrar en pintura rubestres en España. Recuperaron naves alienígenas en la base de Capustín Yar, Atrascan, Volvogrado. Tres parecían abandonados, dos como resultado de accidentes. En la primera imagen naves alienígenas monitorean la actividad en el centro de misiles Plasetsk el 5 de enero de 1992. Las siguientes son impresiones que fueron robadas en Suecia de Apisurs, bueno en varias ocasiones nombro la abreviatura de Apis, bueno te diré que es, Apis es servicio de presencia alienígena inteligente, por Apisurs en conjunción con otro servicio especial extranjero. Seis meses después, estas impresiones fueron, razón desconocida, atribuidas a un civil estadounidense como un invento y más tarde como un falso. Estas impresiones fueron, un año después, propiedad de una persona desconocida. Todas las impresiones tecnológicamente más importantes nunca fueron encontradas ni reveladas. Los datos científicos de estas impresiones fueron cambiadas. Además, se agregaron muchas ilustraciones falsas a los documentos originales. El original, robado, tenía solo tres páginas y el falso con derechos de autor tenía más de 20 páginas. Estas son las impresiones originales. Esta fotografía es el intento fallido por parte de la URSS de recrear una nave alienígena. En mi opinión, ojo solo mi opinión, esta foto lleva demasiado tiempo, quizás ahora se haya retomado y quizás esté en un prometedor avance, recuerda que se trata de recrear una nave alienígena. Esta es la fotografía de una nave perteneciente de la raza Kar, que se estrelló en Crisura, Bulgaria, en 1971. Sabemos que hay al menos 2300 razas alienígenas. Ese número es probable que sea mucho mayor. Una raza, un miembro de la tripulación de la nave Mazaret que se estrelló cerca de Katrimburgo, ahora es Berdlowski, dijo que hay algunas razas que no vienen a la Tierra porque saben que los reptiles y el METRE están aquí. Algunas de esas razas que evitan la Tierra son tan violentas, si no más, como la raza METRE, otros son pacíficos. Entonces, tener a los reptilianos y al METRE en la Tierra no siempre es algo malo, mantiene alejadas incluso a las peores razas. El balance es cuando tenemos el consejo de los cinco protegiéndonos. El miembro de la tripulación de Mazaret dijo lo siguiente, hay muchas más razas a las que les gustaría proteger a los humanos, pero no están dispuestas a comenzar una guerra contra los reptiles o METRE por ti. En el área conocida como el Triángulo de las Bermudas ha habido dos bases submarinas permanentes durante miles de años. El primer mineral fue establecido por la raza Matrax hace unos 3.000 años, mientras que el segundo ha estado allí durante más de 6.000 años por una raza desconocida. Varias otras razas han tenido bases allí o cerca, pero las han abandonado. Esta foto muestra las ruinas de una base abandonada. Apisusa utilizó su influencia en los medios para propagar el rumor de que se trataba de un submarino hundido. Más tarde, Apisusa creó un video aquí al respecto. Recuerde, cooperamos con otros Apis pero no confiamos en ellos ni compartimos información que se considere confidencial o de alto secreto. Todavía tenemos un conocimiento muy limitado de las actividades que ocurren en el área del Triángulo de las Bermudas. De los informes extraterrestres sabemos esto. Uno, los secuestros ocurren en el área. Dos, experimentaciones con humanos ocurren en esas bases. Tres, hay un portal espacial multidimensional que va hacia y desde el Triángulo no exactamente dentro del área conocida como el Triángulo. Cuatro, hay una raza que planea construir barra crear una nueva base en el Triángulo en el año 2021. Los rumores dicen que es la raza Gigmantic. Cinco, no es la región submarina más importante en la Tierra para esas razas alienígenas. Estas son algunas de las naves que fueron tomadas con el único propósito confirmado por una raza alienígena de terceros de secuestrar humanos. Piquering 1.890 personas. Avispa 1.814, 140 personas. Grandpus 1.813, cantidades conocida. Atlanta 1.880, 290 personas. Ralfu Kumaru 1.924, cantidades conocida. Stavenger 1.931, 43 personas. El famoso accidente de una nave que se estrelló en Roswell, Estados Unidos, déjame decirte que esa nave le pertenecía a la raza Solixiray, ha sido uno de los casos más secretos de Apis Estados Unidos. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca pudimos recuperar evidencia a excepción de las fotos de Alto Secreto en Annex, 3352-B. Nuestros agentes estiman que cerca de 65% de todos los extraterrestres y sitios web relacionados con ovnis en Internet en todo el mundo son propiedad del gobierno o están vinculados al gobierno y son propiedad de ellos. En el caso de los sitios web exclusivos de Estados Unidos, ese número aumenta al 83% y en Europa a 70% en los Estados Unidos, 35% de esos sitios web son administrados por la ANSA, 30% por la CIA, 15% por los militares, 10% por Apisusa, 5% por el FBI y el resto por agencias gubernamentales desconocidas. En Rusia, ese número ronda el 33%, en China, ese número ronda el 95%, en Japón, ese número ronda el 70%, en Australia, ese número es de alrededor de 25%, en India, ese número está alrededor de 55%, en Brasil, ese número ronda el 80%. Nota de Mijipetro. La información anterior se agregó, escrita a mano, al libro en 2007. En la llamada Área 51, con miembros de número desconocido, de dos razas diferentes que cooperaron por la fuerza con humanos y reptilianos, hasta donde sabemos, ninguno de esos miembros es de alto rango o tiene una importancia significativa en sus campos de especialización. El METRE y los humanos llevan a cabo servicios de seguridad y apoyo para la base 24 intersección 7. Hay más de una raza conduciendo operaciones en la luna, la raza principal en la luna son los Indugutk, también conocido como Blanco Alto. La raza Mitilae también tienen al menos una base en la superficie, o lo que llamamos el lado oscuro del satélite de la Tierra. Muchos de los secuestrados humanos Indugutk que están allí, terminan como esclavos para la minería, subterránea, o como lo que llaman Yons y Maris, pero su nombre oficial es Estudiantes M, verás la M, proviene de la palabra MUM, si la luna en inglés, por lo tanto podemos llamarlos los Estudiantes Lunares. Bien, los Estudiantes M, son abducidos que revelan un mayor nivel de inteligencia y son participantes dispuestos o se convierten en Estudiantes M, en su agenda y planes. Se estima que uno de cada diez secuestrados se convierten en Estudiantes M. El resto, 60%, se convierten en esclavos. Algunos de esos esclavos continúan trabajando en otros planetas. Los Estudiantes M, después de entrenar y cualquier otra cosa. Retornan a la Tierra para asumir roles de liderazgo en la sociedad humana. Estas son gráficas de cómo se construyen la mayoría de las bases alienígenas en la Luna, y como algunos se aprecian desde arriba, la superficie. En esta gráfica se muestran la cantidad de avistamientos y secuestros. En esta gráfica no figura Rusia, pero tengo los datos según el libro. En Rusia, en el mismo periodo, cantidad de avistamientos. 425, cantidad de secuestros. Estas radiografías muestran implantes hechos por alienígenas, de raza desconocidas, realizadas en un agente atlirruso. El día que los humanos mataron reptilianos. En el año 856 a.C., en la región de, ahora, Udmurtia, Rusia, había un enfrentamiento entre humanos y reptilianos. Los informes indican que una colonia de reptilianos estaba construyendo una base subterránea en el área. Los humanos que vivían en el área escribieron. Truenos de día, relámpagos de noche, la tierra tiembla como en los viejos tiempos, las serpientes están en todas partes, vuelan bajo y causan la muerte de todas las criaturas, yo. El pez se fue y los ríos se secaron. Debemos luchar o moriremos. Un miembro de Tengri Tengri, cuando un líder humano, en el siglo XX, le preguntó si los humanos alguna vez tendríamos una oportunidad de luchar para derrotar a los reptiles, dijo. Tus antepasados de la antigua Slaviae, usando no más que piedras y palos, ya los derrotaron una vez. Desde entonces has aprendido mucho y has hecho mucho, pero has perdido tu coraje. El Tengri Tengri dijo que hay un rumor de que los humanos no actuaron solos contra los reptilianos, que tenían una raza alienígena que los ayudaba detrás de las cortinas. Sin embargo, también dijeron que en el momento de la batalla supuestamente solo había humanos luchando, no alienígenas. De cualquier manera, muestra lo que los humanos pueden hacer y que nada es imposible. Para la posteridad, esos humanos hicieron estas obras de arte, un recordatorio de un gran día para su cultura. Sin embargo, una cosa. La historia dice que 200 años después esa cultura simplemente desapareció. Sin duda algo en lo que pensar, ¿no lo crees? El incidente de Tunguska fue una poderosa explosión que ocurrió en un área desolada cerca del río Tunguska en Rusia, el 30 de junio de 1908. No se cree que haya sido causado por la explosión de un gran meteorito en la atmósfera de la Tierra, a unos 5 a 10 kilómetros, 3, 6 millas, de altura. La explosión aplastó aproximadamente 60 millones de árboles en más de 2.150 kilómetros cuadrados. Pero la explosión de Tunguska no tuvo un nacimiento cósmico y muerte. Aquí está la versión de los eventos que llevaron a la explosión, según lo dicho por un miembro de Tengri Tengri. Durante 5 días y 4 noches, cerca de lo que llamas Tunguska, el maître había estado luchando contra el Dorsai. Otras razas comenzaban a elegir lados y se iban a involucrar. Incluso el consejo de los 5 estaba preocupado por la escalada y la seriedad del evento. El día de esa gran explosión, una nave Elmasuk llegó a la Tierra para intentar poner fin al conflicto. Los Elmanooks son respetados donde sea que vayamos, son sabios e imparciales. Con ellos vino un barco Pleiadillán, uno de los más grandes. Los maître fueron advertidos por los reptilianos de la presencia próxima de Elmanook y los Pleiadillans. Más temprano ese día, el maître acababa de derribar la última de las naves Dorsai. Cuando los Pleiadillans entraron en la atmósfera de la Tierra, estaban en ataque por 3 naves maître áridas y destruidas. Una nave de Elmanook también fue destruida en el espacio ese día. Y eso es lo que sucedió en Tunguska. La devastación en Tunguska, también de acuerdo con los Tengri-Tengri. Se suponía que el barco Pleiadillán, que fue destruido ese día cerca de Tunguska, no llegaría a la Tierra ese día. Iban a un destino diferente, llevando las cosas que hacen, sus rocas santas y otros materiales. Manook les pidió que los ayudaran a resolver el conflicto, y pagaron el precio con el final de su vida. En 2003 se encontraron cristales con símbolos extraños, inscripciones y agujeros en la región de Tunguska. Análisis posteriores de laboratorio mostraron que su composición está hecha de ciertos minerales de la Tierra, así como algunos elementos que no se encuentran en la Tierra. Nota de Petro y yo. A finales de 2008, un científico ruso presentó los cristales a los medios de comunicación. Después de mucha discusión sobre el origen de los cristales, el asunto perdió interés y se supone que los cristales ahora descansan en una colección privada. Los Chulkae, como los llaman los extraterrestres, no son una raza alienígena como comúnmente aceptado por muchos años por diferentes apis. Los extraterrestres no saben cómo evolucionaron ni de dónde vinieron. Las únicas cosas que, saber acerca de ellos son, existen en todos los continentes, viven bajo tierra y son en su mayoría nocturnos, tienen una sociedad estructurada, líderes y clases sociales, tienen una identidad cultural y supuestamente pueden vivir hasta 250 años. Ninguno fue capturado. Viva. Caso 34. 8. N.B. Ilyichivsk. Odessa, Ucrania. En octubre del 2 de 1947, se produjo un aterrizaje confirmado en Kaunaitre. Dos días después, 12 marineros, en un barco de pesca, desaparecieron. En 1982, uno de los marineros desaparecidos, un Mr. Kirillo, en 1947, solo 16 años, apareció en Mardu, Estonia. Informó que había estado en la Luna. El murió en 1983, el murió en 1983 de una herida autoinfligida. En su pecho cayó, con un cuchillo. Lo siguiente, SS Waratá, ¿todavía están esperando? HMS Siklera, un submarino de la Royal Navy. El 12 de junio de 1944, desapareció mientras patrullaba en el norte del mar Egeo. Un miembro de la tripulación fue encontrado en 1971, cerca de Bend, Oregon. En 1984, se convirtió en asesor del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y fue visto a menudo en compañía del gobernador de Minnesota, Harold Stassen. Hasta donde nos han informado, él todavía está vivo. Lista de políticos americanos con conexiones con los reptilianos, confirmado. Escucha, el siguiente video mostraré las naves extraterrestres de las razas que menciona el libro ruso. No te preocupes, será como este video un especial en un solo video, espéralo por favor, agradecería mucho si compartieras esto. Muchas gracias por tu visita.